La vaquita marina va a pasar a la historia como aquel animal que pudimos ver cómo en vivo y en directo iba desapareciendo, se iba extinguiendo y cómo conscientemente dejamos que ocurriera. Dicen que quedan como 17. Pues pobrecitas, qué mala suerte tuvieron. Pero pues no. Así es la vida. Aquí nomás estamos de paso. ¿Sabéis? A mí a veces me dan episodios de tristeza, podríamos decir, cuando pienso en todos aquellos animales que vivieron hasta hace pocos siglos o pocas décadas y que hoy jamás vamos a poder volver a ver con vida porque nosotros los humanos extinguimos. Animales como el ave elefante, el ave en su momento más grande de todo el mundo que alcanzaba los 4 metros de altitud, de altura y que vivía en Madagascar hasta hace muy, muy pocos siglos. Animales como el lémur gigante, también de Madagascar, que fue extinto en muy poco tiempo cuando los primeros colonos europeos llegaron y lo exterminaron. Un animal que hubiese sido interesantísimo ver hoy con vida. Y si nos vamos más lejos tenemos al mamut o al perezoso gigante, animales que los humanos también extinguimos por su caza indiscriminada. Y la verdad es que a estos hombres se les podría perdonar haber extinto a estos animales porque no sabían lo que estaban haciendo y porque no existía la ciencia. Pero hoy en día con todo el conocimiento científico que tenemos, todos los recursos que tenemos, seguimos haciendo lo mismo. Existen muchas especies que estamos dejando extinguirse sin hacer lo suficiente, haciendo poco o incluso nada por salvarlas de la extinción. Y ese es el caso de la vaquita marina. La vaquita marina es una marsopa de pequeño tamaño. Es de hecho el cetáceo más pequeño que se conoce. Es un animal muy curioso porque tiene un contorno muy marcado alrededor del ojo que le hace muy bonito. Es endémica de México ya que vive en las zonas costeras de Baja California y fue descubierta en los años 50. Aunque apenas se le conoce porque apenas se deja ver. Es un animal muy tímido. Es un animal muy misterioso. Se alimenta de los abundantísimos mariscos y calamares que hay en el lugar. Ya que es una zona en la que las corrientes marinas hacen llegar enormes cantidades de nutrientes que enriquecen la abundancia de vida en este rincón marino. De hecho, podríamos decir que la abundancia de vida de biodiversidad en esta zona es demasiado grande. Ya que a la vaquita marina le ha tocado compartir ecosistema con un pez muy curioso y muy codiciado que es el pez todoaba. Y este pez al final está siendo la causa indirecta por la cual la vaquita marina está a punto de extinguirse. Este pez es muy codiciado entre los chinos porque se considera que su vejiga natatoria es mágica. Tiene propiedades mágicas, curativas, sexuales y es por eso que pagan inigentes cantidades de dinero por este objeto. Y es por esto que la pesca de este pez ha estado muy muy expandida durante todo este tiempo. Y las redes que capturaban a este pez también capturaban a la vaquita marina ya que tienen un tamaño muy parecido. Y aunque la pesca de este pez está prohibida desde hace tiempo, los pescadores que capturaban un ejemplar llegaban a recibir más de 4.000 o 5.000 dólares por cada vejiga natatoria. Así que imaginaos todo lo que estaban dispuestos a hacer los pescadores por conseguir un ejemplar de este animal o varios. Y ante este panorama sale la pregunta de si existe alguna pequeña posibilidad o remota que sea de rescatar a la vaquita marina de la extinción. Y para contestarla tenemos que entender un concepto que se utiliza en ecología que es el vórtice de la extinción. Que básicamente nos viene a decir que cuando una especie disminuye hasta cierto número de ejemplares, que suele redondar los 15 ejemplares, esa especie ya está condenada a la extinción. Aunque se recupere, aunque aumente la población. ¿Y por qué? Pues porque la diversidad genética de esa especie se reduce demasiado. La diferencia entre los individuos es demasiado pequeña y lo que afecte a uno es muy probable que afecte a todos. Haciendo que sea muy difícil que esa especie sobreviva ante los continuos cambios que hay en el entorno. Y la vaquita marina ya ha sobrepasado ese límite. Por lo tanto, a nivel biológico es muy muy difícil que ese animal a largo plazo salga hacia adelante. Aunque sus amenazas, aunque todo lo que está haciendo que se reduzca, se pare. Aunque todo esté bien para ella. Y la cosa no queda ahí, porque para que un animal que esté en peligro de extinción se recupere, lo primero que tiene que pasar es que las amenazas que le están matando se corten, paren. Para el caso de la vaquita marina, las amenazas siguen ahí. Y la realidad es que el gobierno mexicano, los gobiernos internacionales, las ONGs, han invertido millones y millones de dólares en intentar proteger esa zona, el último hábitat de la vaquita marina, prohibiendo la pesca y compensando económicamente a los pescadores que vivían en esa zona para que no pesquen. Ha intentado salvarla con muchos proyectos de investigación, de conservación, pero aunque duela decirlo, esos esfuerzos han sido insuficientes. No se ha hecho lo suficiente para salvar a este animal. Y la realidad es que no se le puede echar la culpa solo al gobierno mexicano o a los gobiernos en general por no hacer lo suficiente por este animal. Porque en realidad a la vaquita marina le está matando el crimen organizado dedicado a la pesca del totoaba. Este pez está totalmente prohibido pescar y por eso su valor ha aumentado muchísimo, lo que hace que a este pez ya se le conozca como la cocaína del mar. Por desgracia, estos traficantes están muy bien organizados. No dudan en disparar a quien intenta defender la zona. Saben esconderse muy bien del ejército y saben también que el ejército no tiene autorización para atacarles o para utilizar la violencia contra los pescadores ilegales que están en esa zona. Además, las leyes contra los pescadores ilegales son de risa y cuando logran capturar a algún pescador ilegal se les suelta a las pocas horas para que acabe haciendo exactamente lo mismo. Entonces, al final, todo esto hace que la pesca ilegal esté muy extendida y se siga pescando año tras año al totoaba, aunque sea ilegal. Pero aparte de los traficantes, hay que tener en cuenta el daño humano que hay detrás de todo esto. Porque en esta zona de la vaquita marina está totalmente prohibido pescar. Y en esa zona también habían pescadores legales que vivían de eso desde hace mucho tiempo, a los que hoy en día no se les permite pescar. Y sí que es verdad que a muchísimos de ellos se les da un subsidio mensual para que pueda sobrevivir. Pero al final se les está cortando el modo de vida a miles de personas que vivían de eso. Y ante este panorama sale otra pregunta muy complicada y es si es ético, si es moral, prohibir a ciertas personas que llevan toda la vida viviendo de la pesca, pescar en esa zona por una especie. Yo sé que no estoy ahí, estoy a miles de kilómetros de eso, a mí eso no me afecta directamente y realmente no tengo potestad para hablar, pero sí para dar mi opinión. Y yo considero que la protección de la especie es prioritaria cuando hay alternativas para poder sobrevivir. Y las personas tenemos alternativas para poder sobrevivir sin tener que acabar extinguiendo a una especie que está agonizando o no, ya está en coma. Entonces, la pregunta, ¿existe alguna forma de salvar a la vaquita marina? Pues a ver, a nivel biológico hemos visto que ya es muy muy difícil y si vemos las amenazas que aún hay hoy en día es prácticamente imposible. Pero hace poco el cóndor americano estuvo a puntísimo de extinguirse, llegaron a haber menos de 30 ejemplares y cuando se tomaron las medidas correctas y se tomaron muy en serio su protección, ese animal logró resucitar. Y hoy en día el cóndor americano está repoblándose a niveles muy muy optimistas. Por ejemplo, el gorila de montaña hasta hace poco también llegó a ser extremadamente escaso, con menos de 500 ejemplares en todo el mundo por la caza furtiva. Pero desde que en su hábitat se pusieron grandes recursos para proteger ese parque nacional, esos terrenos en los que vivían estos animales, con rangers, con ejércitos que se apoyaban de forma internacional, el gorila de montaña volvió a recobrar y hoy en día está mejorando poco a poco su población y su supervivencia. Y por ejemplo también, la ballena azul, que hasta hace poco era muy cazada, llegó a reducirse en un 99%. También estuvo muy muy cerca de extinguirse, pero cuando se tomaron las medidas correctas y se prohibió en todo el mundo la caza de ballenas, la ballena azul volvió a resucitar y hoy en día está creciendo a niveles asombrosos. ¿Y por qué no podría pasar lo mismo con la vaquita marina? Porque aunque esté ya en ese vórtice de la extinción, si se logra parar sus amenazas y se ayuda a recuperar en las próximas décadas o siglos, posiblemente la vaquita marina, con vuestra ayuda, podría con el tiempo, aun con el daño que se le ha hecho, repoblar y recuperarse. Así que, tan solo es cosa de voluntad, es cosa de que se logre parar con la caza furtiva, es cosa de que haya muchos más recursos puestos en vigilar esa zona, es cosa de que el gobierno mexicano se ponga mucho más serio y más duro con la legislación, con el ejército, y al final, si se logra todo esto, milagrosamente se podría conseguir que en unas décadas nuestros hijos viesen a este animal endémico de México recuperarse y nadar por la Baja California. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego.